bienvenidos una vez más a both ways y aquí estamos felices de estar nuevamente con ustedes en el show número uno de la televisión americana dominicana y del mundo británica ingresa japonesa de todo yo tengo amigos de toda la nacionalidad de que no ven y no lo saben claro yo lo escuché en la orquídea hablando chicos una cosa que parte el arma mi amor señoras nosotros estamos una vez más aquí bienvenidos otra vez este es el show número 799 mil lo que pasa es que usted no lo ha visto todo así que si usted no se ha suscrito al canal hágalo para que le llegue la notificación y usted lo pueda ver todo pero la idea son como millones claro somos padres tú aquí mismo y vaya a suscribirse y seguimos aquí no pues bueno mis amores y el tema de hoy es todo lo opuesto a mí normal nunca he sido ni quiero ser ni seré tampoco y será yo tal vez fui alguna vez baby pero se me quito compadre una partida que la ingenuidad o qué puede ser hay hombre yo sé que muchas personas que no están viendo que son ingenuas despierte usted a lo mejor cuando escucha la palabra ingenua cree que es una persona que es un estúpido por decirlo así no hay mucha somos ingenuo como incluir también somos ingenuos en diferentes partes hay personas que son ingenuas yo lo sé yo no sé yo no puedo decir porque no lo diga todavía pero si cierta hay cierta ingenuidad en cada persona allá afuera lo que pasa que hay personas que son más ingenuas que otras y llegan a un extremo de ingenuidad que hay que acomodar verdad que sí que hay como entrarle a muchas personas creen que la persona y no es porque tiene falta de inteligencia o porque que te digo no detectan eso que ellos tienen adentro y se hacen lo digamos que los brutos o se hacen los sumisos delante de los demás ahora para que tengan una idea vamos a enfocarnos en el ámbito de digamos del trabajo por ahora se hacen los brutos se hacen lo que hay yo no rompo un plato hay yo no esto pero no eso es un defecto que tiene la gente que no quiere demostrar quiénes son y usan esa esa autodefensa para poner ese plástico delante de la gente para hacer sus fechorías mejor ser que bonito es que tú mencionara ese tipo de personas que usa la ingenuidad para llegar a otros motivos y otras ciertas cosas yo realmente creo que hay muchas personas que son ingenuas que no es que ellos sean brutos ni que sean estúpidos sino que ellos mismos no se dan cuenta ni tienen esa habilidad de poder ver la malicia en otras personas ese tipo de personas cree que todo todas las otras personas creen como ellos piensan, que son nice, que todo el mundo nice, que ellos no ven la malicia ellos no están viendo lo que esa otra persona te quiere hacer ay no mira no esa persona es de dios esa persona es buena y incluso hay personas que te dicen pulano te advierten óyeme no le creas te lo estoy diciendo ay tú siempre tan negativo son personas que creen una cosa increíble caer negreta no hay para el momento llega un evento en su vida en la cual usted desperta pero de eso vamos a dar un poquito más aquí adelante a Kimbo si mi amor loca por verte que yo estoy concha lo que es un hacedoría que no siempre está trabajando no me pregunte deja ver me interesa me tienes harta yo no me estoy esperando que tú metes la lucha en media mi amor otra bien mami bye la quiero mucho hola hola mi amor bello ay yo te traño mucho tu mamá llamándote otra vez tu sabes ella si te llama y a esta hora estoy cansada de decirle tu no sabes bebé que ayer llamó a Luis ahí al teléfono mío yo no sé por qué pero preguntando por ti Luis ay es el primo mío el hijo de tatá pero yo pensaba que tatá era viuda y nunca tuvo hijos no si ella tuvo ese niño me llama así para pedirme dinero de vez en cuando tú sabes yo tengo un dinero allí para que tú salgas y que mañana ay mi amor te siento la gracia pues mañana pues tal vez mañana yo salgo gracias mi amor bueno como la ingenuidad tiene varias etapas nosotros se la vamos a ir mencionando cada una y una de las más comunes de la que más nos duele es la ingenuidad en el amor tranqui hay donde la gente sí porque hay donde la gente hay gente ingenua que sí son ingenuos pero hay gente como que se hace de más se pasa a veces uno tiene que hacerse porque tú me entiendes no es por nada nada de nada es porque ajá pero hay muchas personas que se hacen los ingenuos sabiendo que esa otra persona le está haciendo infiel esa persona te está pegando la cuerda y tú no no esa persona te llega a las 10 de la mañana del día después no era que él estaba trabajando ay hombre está cansado y le preparan comida y de todo lo esperan lo esperan esperado otro de los tipos de ingenuidad en el amor es esa persona que van a otro país para casarse porque supuestamente ese sanguímpanqui vamos a hablar de casa Santo Domingo yo voy a hablar de ella en México porque no... tú nunca has ido, has ido, nosotros fuimos un... yo he ido pero no he vivido la ingenuidad allá estas personas que van a Santo Domingo conocen este hombre para el que no sepa que es un sanguímpanqui también le dicen gigolo también le dicen que madre dicen bueno los tigres que te enamoran por sacar un beneficio ese beneficio no que venga para los Estados Unidos para traerte claro los papeles cuando tú estás en Santo Domingo esa persona te enamora de una manera oye mejor una cosa que tú dices Dios mío es que ese hombre me trata bien que ese hombre me acepto tú eres tan ingenuo que tú no estás mirando mi amor que él está detrás de otra cosa del interés este de ti oye me es tanto el interés de ese hombre que él te ve azul él está viendo un pasaporte las sangras siempre está viendo un pasaporte baby entonces ya vamos a preguntarte tú nunca traerías una persona de Santo Domingo así de que por el momento pero mi amor es como yo ir a la playa y llevar arena ¿qué? con tanta arena que hay en esta playa tengo que traer arena en portada de Santo Domingo yo quisiera averiguar el porciento de personas en la los cuales realmente se quedan con esa pareja que la traen de Santo Domingo o sea... ¿de cuándo empieza el porciento? ¿desde el 1 al 100? sí 0.5 0.5 o sea, la mayoría de las personas que vienen por papeles una persona los trae de Santo Domingo para acá aquí se acaba la relación desde que llegan aquí porque no sé, aquí como que vienen en una barra no, porque hay muchos factores la tipa está ingenua, la tipa cree que sí que igual sucede una mujer que traiga un hombre también claro, viceversa pero la tipa cree que sí, que es amor, que es el otro el hombre tiene otra mentalidad porque nosotros los viajeros le creamos una mentalidad a la persona que vive allá de que tenemos dinero, de que tenemos de todo sin usted saber lo que viene para acá, a partidazo a trabajar, despierte, que eso no hace entonces ese hombre llega, mi amor, creyendo que va a vivir bellísimo de hotel en hotel, como ella le hace allá y desde que ve la realidad dice, no me amo no me gustan tus chichos no me gusta esto, y se lo encuentran fe en casa y ella dice, no, entonces después que haces tú ese papelero que pagas tú ese dinero, que va sin 500 mil viejas de Santo Domingo para traer esa persona para acá entonces que, tú traes ese hombre para acá y después te den una patada por por loca que le pasan las cosas bueno, vamos a hacer un chismas serio por lo menos 5 parejas de 5 mil se quedan juntos lo demás, bien grande que llame a univisión para que le repita esa pregunta y eso, la mayoría de esas personas son ingenuas en pensar que va a traer a una persona a Santo Domingo y en realidad es por amor, pero realmente no es así no, tuve eso si usted es una persona muy ingenua en el amor y usted cree todo lo que la pareja suya le dice no estamos diciendo que sea desconfiado pero en realidad, si usted es muy ingenuo y todo se lo cree no todo el mundo es como usted, así que aprenda cualquier cosa llame al 1-800 o el que día te responde tú sabes que el que ya tiene esa línea de hotline vamos a seguir aquí en Bookway, seguimos aquí señorita María Chafeo, mire, ahí le traigo un trabajo para que me haga su reporte este weekend ¿cómo está usted? bien, pero yo le voy a pedir yo me voy para el weekend con mi esposa yo necesito que tú me hagas ese reporte o sea mañana o sábado tienes que venir y el domingo en la mañana también para que tú sabes, el reporte tiene que ser para el lunes los hijos míos que llevarlo al trabajo y sacarle el perro pero yo, yo le había pedido los días libres no, no, no te apures, yo se me olvidó decirte que no cuando te voy a poder ir a ir yo quería hacerle una pregunta, que yo lo hago yo tengo 5 años trabajando ya y yo quería saber si usted me va a dar un aumento yo tengo 15 trabajando para dejarte saber y el aumento te voy a dejar saber cuando yo vuelva que todavía estoy esperando, es un email oh, gracias cuídate mi amor y como los ingenuos también trabajan también se puede dar el caso que hay muchos ingenuos que en su trabajo también continúan con su ingenuidad y se dejan tomar provecho de todas las personas su compañero de trabajo, su jefe, principalmente y como una persona se deja tomar provecho en el trabajo bueno, si usted tiene 5 años trabajando en una empresa y no le da un aumento deje eso y a usted encima de eso y aparte de que no le da un aumento al ingenuo le da vergüenza pedir por el aumento y aparte de que le da vergüenza son gente que lo saturan del trabajo y le dan vergüenza decirle al jefe mi amor pero tú estás como dime entonces hay uno que es más inteligente que él que trabaja con mayor de trabajo que se da cuenta que usted es muy ingenuo y bruto porque ya a ese punto usted está siendo bruto si usted no defiende su derecho y defiende lo que a usted le toca pues entonces usted está siendo un poco bruto y estúpido mira lo que pasa con esto hay muchas personas que entran a un trabajo nuevo casi siempre esto pasa cuando la persona es nueva hay mucha gente que ha entrado a un trabajo nuevo y quiere entrar que es un error yo lo veo como un error porque yo voy a entrar a un trabajo y yo voy a entrar siendo yo a mi no me importa a mi me contrataron por mi capacidad a mi no me contrataron por yo querer ser otra gente entonces hay muchas personas que entran yo voy a entrar a su misa y por abajito para que crean que yo soy nice que si yo que entonces caerle bien a todo el mundo porque si tú entras montada en orquídea mi amor te va a odiar el pueblo claro si tú entras creyendo que Tony B. Jones con una cola larga que da vuelta todo el mundo va a odiar pero entonces hay muchas personas que se se tapan detrás de ese cristal de que soy nice y quieren hacer siempre más quieren hacer siempre más ay no yo te ayudo ay no mira yo yo me quedo una hora más tarde eso no importa yo me llego más temprano no te apures no yo no voy a coger lonche porque no claro que no claro que no cuando usted sienta que lo están explotando porque mira hay muchas personas hay muchos jefes que no saben ni siquiera lo que está y lo contrata usted porque usted sabe muchísimo más que él claro que sí y te abusas y tú eres el que hace todo tú eres el que va allí tú eres el que va aquí tú eres el que firma todo el jefe simplemente es la fachada claro y tú no te atreves ¿por qué no? tú no te atreves a decirle mi amor no yo no tengo derecho el jefe no te puede votar a ti porque tú reclame tu derecho mi amor no usted no tiene que hacer más de lo que a usted le toca porque eso es lo que pasa el jefe no quiere ser muy bueno y cree que todo el mundo piensa de la misma forma como ya dijimos antes y eso no es así siempre quiere hacer algo de más como déjame ver a mí me toca escribir tres papeles y mandar tres cartas déjame mandar cinco pero jamás para que el jefe mío diga que jamás pero mentira tú sabes una cosa es ser un empleado y otra cosa es ser un buen pendejo mira yo le voy a poner una anécdota y esto ustedes tienen que cogerlo de buena manera porque cuando usted entra queriendo ser muy ingenio y demostrando un low eso también se relaciona con el con el bajo autoestima el su jefe quiere ver mi amor que usted es una persona capaz que usted es una persona que haga que usted es una persona que le puede mandar a China y usted no tiene miedo de hablar más rápido te dan el trabajo y duras más a tu querer demostrar que tu eres sumisa que tu eres Nike claro yo fui a buscar un trabajo una vez y el señor que me estaba contratando eso fue en Reproducción Americana el señor que me estaba contratando pues como me vio flaquita que yo no pasaba ni 80 libras mojadas todo de pellejada me dijo porque yo te tengo que dar el trabajo con un idioma machucado mi amor que el guion de mi casa y cuando yo le dije porque yo se me inglés que tu fin mi amor me dijo contratada fin venga yo no le dije yo no le dije porque yo se me inglés que tu porque yo entiendo más que tu porque yo estudie en los Estados Unidos y a ti la gente no te entiende si a mi no lo entiende a ti mucho o menos porque tu ingles es macho pero así me lo comí le di la regla de la lengua y me dijo ven mañana claro entonces todo lo que ella hizo fue dejar saber quien ella es desde el mismo desde el mismo en el primer momento la primera oportunidad que ella tuvo ella dejó saber dejar saber que ella es no una ingenuidad y que ah porque no creo si no déjame pensar que es lo que él quiere escuchar para decirle eso usted demuestra desde el principio quien usted es y yo le aseguro que todo le da mejor así que ya lo salve así que ya que hablamos de eso sigan ahí vayan para su trabajo llaman a su jefe y hagan lo que tenga que hacer ah dios mio este paray de halloween yo no me lo puedo perder y yo no tengo pintas quien quiero dar que te esos 400 dólares me llueve urlando es el mio mi amor voy para allá ahora mismo porque el que me va a apriuir su cuarto Hola mi amor Hola baby, como tu estas? Yo tenia como una semana, yo no te veia Si, mira que bueno, como tu estas? Bien, yo quería hablar contigo Que sera? Ay mio, estoy preocupaísima Que se lo que te pasa? Yo tengo que hacer unos analisis, yo no tengo dinero, tu sabes que no tengo seguro Ay tu que vienes ahora verdad? Ya tu sabes, tu ves que tu podias prestarme 400 dolares Y mira que yo te iba a llamar, porque tu sabes los 400 que yo te preste la semana pasada? Si, si yo lo tengo pendiente Lo que pasa es que se me ha complicado la cosa Con eso de la barriga Porque tu sabes, para que tu estés bien, yo te lo consigo Yo voy a llamar mami para que me quede un dinero Quiereme beber Mira, yo me siento muy mal, pero gracias de verdad No veo, todo por ti, eso no es nada Bueno mis amores, y como no podía faltar la ingeniedad en la amistad Nosotros se la vamos a desglosar aquí En cuanto a amistades? Yo necesito que tu te vayas para yo hablar sola Yo me voy, si Lo siento como Cajan Si tu me vas a abrir los sentimientos, yo lo sé Yo sé que eso viene por ahí No, no mi amor, hay millones de personas que sufren de la ingenuidad en la amistad Es lo más que se ve Yo, mi amor, me he aprovechado de amistad Ay de mi, yo sé El tiempo de que yo soy nice, mi amor, pero es mentira Es que yo sé que tu eres una niña de amor Y yo puedo sacarte el más jugo que yo pueda Yo te lo voy a sacar Baby, nunca debemos incluir este tema en vos Es verdad Muchísimas veces lo que pasa es que yo no me lo puedo decir Mira lo que pasa con los amigos que son ingenuos Ellos no son capaces de decirle a esa persona, mi amor, mira yo no puedo La mayoría de esos amigos te dicen para todo que sí Muchísimas veces no pudiendo hacer las cosas Y te dicen que sí Dejando de hacer cosas que le beneficien a ellos para hacer lo tuyo Son amigos que salen a la calle, mi amor, y te pagan la cuenta Y yo no tengo a su amigo Son los únicos que yo no tengo Después todo yo lo tengo Los que me pagan la cuenta yo no lo tengo Porque el ingenuo tiene tan mala suerte, baby Que siempre es un amigo que se queda aprovechar de él Siempre se le queda la cartera en la casa a la hora de pagar Siempre, siempre Que me toque una de mi padre y yo no podemos quedarnos aquí, mi amor Vamos a fregar aquí Yo ni cartera traje, mi amor No, no, no Siempre ese amigo ingenuo tiene ese ágil, el otro, el otro amigo que es más ágil que él Que siempre está glorificando la amistad para que el hijo no se crea eso Que es verdad Y es mentira, baby Dios mío, soy mi mejor amigo, mira, yo soy mi hermano Y te está comiendo el cerebro, pero tú no te estás dando cuenta Que esa persona lo que te está utilizando Siempre con un propósito Nivel 100 Claro, claro Con un interés más allá Algo que ya ellos lo planearon, que ya ellos lo pensaron Hasta lo escribieron seguro Y planearon ese drama contigo, tú sabes Y ahí entonces el ingenuo cae facilito Si usted tiene que salir de ese tipo de amistad ¿Cómo usted detecta ese tipo de amistad? Yo le voy a decir un par de cositas ¿Cómo tú detectas? Una piscera Mira, ese amigo, o sea, si tú eres el ingenuo Si tú eres el ingenuo, ese amigo siempre, siempre quiere un favor Cuando tú le pides un favor a ese amigo, no tiene tiempo Porque él siempre se te va a hacer el ocupado Claro Tú no, tú eres el nadie, mi amor Claro Entonces tú ese amigo que siempre te pide un favor Siempre, jodiendo lo hacer Cuando tú me llames mañana por un favor, tú sabes Que tú vas a decir que no Ese amigo que siempre sale y está corto de dinero Sabiendo el que tú lo que ganas 7.25 a Jim McDonald A eso Y él los millones de chiflín Pero supuestamente él tiene todos los problemas del mundo Y tú lo quieres ayudar porque a ti te da pena Porque esto y que lo otro Claro Ese tipo de amigo que siempre quiere esa ayuda para que tú lo ayudes en algo en su casa Mira, yo te necesito que tú me ayudes en esto en mi casa, por favor ¿Tú puedes hacerlo por mí? Mira, yo necesito que tú, por favor, vayas a buscar a los niños Tú puedes hacerlo por mí Mi amor, no, no puedo, dígale que no Yo tengo todita esa que tú dijiste, yo tengo la mente Chac, 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 chac Todita me ha pasado Tú estás contando a los amigos, por la no me hizo él La no me hizo Tú no sabes toda la amistad que tú acabas de matar ahora a mí Qué verdad Olvídese de eso, señor Usted por un amigo más, un amigo, un verdadero amigo no te utiliza Un verdadero amigo no quiere aprovecharse de ti Así que si usted se siente que un amigo está abusando de usted Usted le dice, amor, mira, yo no puedo, tú sabes Por ejemplo, yo ahora mismo, hay personas que me llaman Mira, tú puedes hacer tal cosa Yo le echo la culpa a la barriga Yo, ay, no te salgas de freña y me lleves de la vida Yo no puedo, no me llames No, baby, más que todo, usted tiene que despertar de eso Porque todos esos ámbitos que mencionamos aquí En el amor, en el trabajo, en la amistad Es su culpa suya La mayor víctima del ingenuo es el mismo No sé, usted tiene que despertar de ese drama que usted vive Y darse cuenta que no todo el mundo es como usted Que no todo el mundo es tan bueno como usted piensa Así que, ya te hemos ido a ver bien todo No, tú tenías que terminar diciendo Así que llame a la prota para que ella Para que ella te diga a ti lo que tú tienes que hacer Cómo dar una galleta a una gente El productor tiene que poner el número Hay un 800 Prota Así que ya esto, o sea, deja de ser tan ingenuo Seguimos aquí en Vox Ways Nos fuimos Esta es una de mis partes favoritas Los Snapchat Ways Ya tú sabes que todos los seguidores de Orquídea Les hacen una pregunta Y ellos la mandan en un videito chulísimo Para que todos ustedes lo vean La pregunta de estas semanas es ¿Cree usted que una persona ingenua es estúpida o no? Yo voy a dejar que ustedes vean nuestra policía Aquí en Vox Ways Vamos a ver que dicen Mieses 74 Hay Mieses Y no, porque hay géneros que todavía llegan con lo único o otro Y hay otros que se hacen los estúpidos Uy Muy diferente Gracias baby Ay Dios son hombres Hay personas que sí, que siempre viven como en el aire Sí Pero hay otras que saben las cosas, pero se hacen las ingenuas Por loco Ese tipo de gente debieron de morirse Leo Belis Ay Leo Creo que sí, que a veces uno puede ser estúpido por querer ser ingenuo Pero uno se supera con los más tropezones de la vida, creo yo Baby, tú crees muy bien Isangel Ma Mira ¿Por qué te meto una llamada a esta hora? Mira, me tumbó Isangel Yuli Hola Olki Ah Con todo y de greñe Sí te puedo decir La ingenuidad se supera Yo soy una prefiaciente de eso ¿Tú eres? Ay baby, ¿por qué? Yo Mayri Hay que ver muy visto de qué tipo de ingenuidad que se está hablando Porque con el esposo de uno uno tiene que ser ingenuo para poder chapear Que para mi amiga lady Que nació para semillas, se queda en semillas y de ahí no pasa Baby, no hable más de la semilla, que esto es un tema muy profundo, más bien Ay, no piensas que sí se puede superar ser ingenuo, pero... Me parece que te doy mucho para Ay, baby, no, la gente no puede hablar de golpe Todo, peace and love, mis amores, gracias a todos los que me mandaron los snaps Voy a seguir logrando, pero ya no podemos seguir grabando porque ustedes saben que ustedes no me pagan a mí este tiempo Un beso y nos vemos en Bow Ways Y llegamos al final del tema que a mi casi me odia hablar de eso Porque es una cosa demasiado fuerte A mi me encanta, a mi me encanta como aplastar a este tipo de gente que no debe de existir en la vida de Dios Bueno, que se sepa, que se sepa que ya que vamos a hacer algo, vamos a darle una moda más positiva Para que la gente sepa que si usted es un ingenuo despierte, obviamente, se lo he dicho tres veces hoy Siempre llega un evento en su vida en el cual te hace a ti despertar y decir Mira, yo no puedo ya seguir actuando de esa forma, yo no puedo seguir pensando de esa forma Porque en realidad eso no te lleva a hablar de ningún lado, solamente perder Exacto, pero también usted no puede esperar a que ese evento pase en su vida Ya usted sabe, todo el ingenuo sabe, porque usted lo piensa y dice Conchale, pero yo siento que me están explotando, si es en el trabajo, si es en el ámbito del amor, Conchale, pero este hombre Y hasta cuando yo voy a seguir esperando, con los amigos igual, pero vean que esta gente van a seguir llamándome Estoy pagando siempre, pago siempre Estoy pagando siempre, me están llamando para todo, usted no puede esperar que pase un evento más grande Para usted decir, ya, yo no aguanto más Y si usted espera, que usted debe hacer, es simplemente, porque tiene la soga barata Usted la tira del John Washington, pero asegúrese que este bien amarrado, porque si queda vivo entonces la cosa como que se confiere No, 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 no No, no, no No, no No se mate, no se tire del puente, no compre soga Solamente despierte y sepa que ese dinero no funciona Y ya, vamos a seguir aquí en Both Ways Nos puede seguir en Facebook, Both Ways En Instagram, We are Both Ways Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Both Ways Sabe que la vainita sale siempre En la primera vez Miao, recuerde que vamos a estar aquí todos los miércoles a partir de las 7 de la noche Así que dígale al pueblo, a sus amigos y al Miao Nosotros vamos a llegar a Hollywood, porque ya yo hablé con Brad Pitt, por eso fue que se dejó de la Angiolina Sí, él ya le encontró un mensaje mío y eso fue el drama Entonces, nosotros vamos a ir para Hollywood, porque yo estoy aquí a mí, no me estén llamando porque yo no le cojo el teléfono a nadie Así que, un besote y nos vemos en el próximo show Me llaman a mí, me llaman a mí, cuídense